Si lo van a dejar en casa, alguien que vaya a atenderlos y cuidarlo de las temperaturas, porque como cuidados hay que tener que estén en un ambiente fresco, a la sombra, con agua limpia y fresca al alcance todo el día. La comida, la alimentación es muy importante, que no le falte la alimentación. Y también en esta época suelen desatarse algunas tormentas un poco fuertes que también estén al resguardo de la tormenta. ¿Y si los quieren llevar de viaje? Sí. Bueno, también existe la posibilidad de que salgan, o sea, hay documentación que se necesita para manejarse dentro del país y después si tienen que salir del país, depende al país que vayan, es la documentación que tienen que realizar acá para después presentar en aduana. Uruguay tiene sus requisitos, Brasil tiene sus otros requisitos, pero la mayoría de los médicos veterinarios ya tenemos el certificado previo que se emite para poder hacer el trámite en Senasa y con ese certificado cruzar la frontera. Bien. ¿Y con respecto al traslado de las mascotas en el viaje? Y bueno, por las leyes de tránsito, digamos, ellos no pueden ir sueltos en el vehículo, tienen que ocupar un espacio y en ese espacio tienen que estar atados con arnés. O sea, si son pequeños tienen que ir en un transportador y el transportador tiene que estar sujeto con el cinturón de seguridad, o sea, que ocupan un lugar en el auto. Y si son de más de 10 kilos que no entrenan en un transportador, tienen que ir con arnés y el arnés sujeto al cinturón de seguridad. Es la única forma que gendarmería, policía, los dejan circular. Y si los quieren dejar en la guardería de animales, ¿ustedes tienen este servicio? Nosotros hace 10 años, va a ser este año, que brindamos el servicio de guardería. La veterinaria está adaptada a una casa, entonces ellos están sueltos, hay habitaciones con aire acondicionado. Somos dos veterinarias que estamos durante todo el día con ellos y después más personal a cargo y la pasan súper bien. En nuestras redes siempre ponemos fotos, videos, hace muchos años. ¿Hay que hacer una reserva previa? Sí, se hace una consulta de la estadía en la fecha que necesiten y si hay un cupo disponible, se realiza un presupuesto y si el presupuesto es acorde, se realiza una seña para guardar el lugar. Nosotros trabajamos, se paga por noche y después se aplican un montón de descuentos. Depende del tipo de pago, en efectivo tiene descuento, mercado pago también. Después hay descuentos con algunas tarjetas que hay en la ciudad y después por la cantidad de días también se aplican descuentos. Hay varias opciones. El tema de las vacaciones, nosotros lo que recomendamos también es el plan sanitario al día previo al viaje y apenas vuelven del viaje, según la zona en la que fueron, el veterinario tendría que por ahí hacer un chequeo de enfermedades de posible transmisión en ese lugar que puedan haberse contagiado durante la estadía y volver, desde parásitos intestinales hasta sanguíneos, cosas más complejas. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos, un chequeo previo al viaje y completar su plan sanitario, vacunas, antiparasitario, prevención de mosquitos que transmiten lesmania y posterior al viaje otro chequeo de salud para ver que no se hayan agarrado algo en las vacaciones. Los animales que quedan solos, yo lo aconsejo a mis clientes, es que si lo pueden dejar en la casa con alguien, con alguien que le brinde comida, agua y compañía. Porque cuando lo llevas a un lugar donde están varios perros, sufren mucho, extrañan la casa, por ahí hay peleas, una guardería. Exacto, una guardería. Por eso hay que, guarderías en posada, hay muy pocas contadas con la mano que brinden un buen servicio. Entonces lo que hay que hacer es, si pueden, es dejar a alguien con un familiar, con un amigo en la casa que no cambie de su hábitat y que no le falte comida y agua.